Ayer les hablé del discurso que dio Javier Milei como cierre de campaña del Movistar Arena, pero no había escuchado completo toda esa pieza. Y cuando la escuché me di cuenta de que básicamente es una campaña reivindicatoria del menemismo. Así nomás, literalmente, clarísimo. Lo que hace Milei es decir que hay que hacer de vuelta lo que hizo Menem en la Argentina. En un momento lo dice así, nítido, prístino, pero durante todo el discurso es lo que subyace muy claramente. Escuché ese momentito, ese momentito en el cual lo confiesa, como ante un tribunal. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de estos últimos 100 años tuvimos oportunidades para salir de este camino empobrecedor. En la década del 90 llegó al poder un riojano que con falencias volvió a poner al país en la senda del progreso. En aquella década del 90 no había inflación. El país crecía, las inversiones florecían. Llegó el teléfono a todos porque en aquel momento hablar por teléfono era una tortura. Volvió la luz, volvió el gas, desapareció la inflación y por primera vez en décadas teníamos una moneda sana. El hecho de que teníamos una moneda sana permitió que reaparezca el crédito. Y podíamos comprarnos una casa con créditos hipotecarios. Podíamos comprarnos un auto. Parece mentira hablar de estas cosas. Es decir, un país que estaba abierto al mundo. Parece mentira hablar de estas cosas. Es cierto, parece mentira tener que explicar ahora, 20 años después, que el estallido de la convertibilidad fue parte de ella. Porque era la situación social que había generado la convertibilidad la que se hizo insostenible en aquel 2001 con el 21% de desocupación, con el 40% de pobreza, como ahora, pero sin asistencia social y con cada vez más gente expulsada del sistema, del consumo, de la sociedad, de la vida en general en comunidad. Mirá, ayer lo hablaba de vuelta con la que va a votar primero de la casa y me decía, bueno, pero nosotros no lo vivimos. Ese 40% del electorado que tiene menos de 35 años no vivió la convertibilidad, no vivió el 2001. Entonces no sabemos cómo fue. Bueno, basta preguntarle a los padres, basta preguntarle a los abuelos. La convertibilidad no fue solamente un momento en el que la inflación dejó de existir y no fue solamente un momento en el cual los servicios mejoraron porque se modernizó, por ejemplo, la plataforma de telecomunicaciones del país, como pasó en otros lugares del mundo sin que regalaran las empresas estatales, como pasó en Uruguay, que tiene una empresa de teléfonos, que también en los 80 tardaba meses o años para darte un teléfono y que después, cuando llegó la digitalización, dejó de pasar. Claro, el endiosamiento de los 90 es algo que uno se esperaría de tipos como Carlos Corach, cuando uno lo escucha. Lo entrevisté este año y me decía, ¿usted no se acuerda de lo bien que se vivía en los 90? Yo le decía, yo me acuerdo que mi viejo se quedó sin laburo y que terminó saliendo a ser guardias de noche como médico porque no le quedaba otra para parar la olla. Mi mamá, que es arquitecta, se quedó sin laburo también porque dejó de hacerse obra y se fue a vender camperas a los lugares de laburo de mi viejo, también para parar la olla. A un montón de argentinos les pasó que se cayeron durante los 90. Se cayeron, en mi caso, de la clase media a un poquito más abajo, después se recompusieron, pero muchos se cayeron a la pobreza. En los 90 apareció la inseguridad como ese fantasma que persigue a todo aquel que vive en un barrio pobre con la posibilidad de la muerte, porque antes no era así. Había un chorrito en el barrio que por ahí choreaba, había chorros con códigos que afanaban, pero no había el delito violento que se instaló en los 90 como parte de esa latinoamericanización de nuestras grandes urbes. El consumo de drogas en los barrios se instala como elemento disciplinador en esos años 90, mientras en las altas esferas empezaban a tomar falopa de más calidad, la propia destilación de eso, de los 90 del menemismo de pizza y champán, generaba el consumo de Paco en los barrios pobres. Entonces, el cambio estructural al que nos sometió esa década con el espejito de color de haber derrotado la inflación fue una transformación tremendamente regresiva y negativa. Se ensancharon los extremos de la distribución del ingreso, se cayó mucha gente de la posibilidad de estudiar, bajó incluso la asistencia a los colegios públicos, al provincializarse la educación se ensanchó también la diferencia entre los que pueden pagar una escuela privada y los que no. Bueno, a eso le está haciendo campaña Javier Milley. Y hay algunos otros en Juntos por el Cambio que también hacen campaña por la convertibilidad y que no lo dicen tan abiertamente, como el referente de la ultraderecha. Ahora, yo no creo que sea una cuestión de Milley o de Patricia Bullrich o de sus economistas. Lo que se generó en este tiempo de alta inflación, en estos últimos 10 años, de pocas oportunidades, de economía que va reptando, arrastrándose, es un consenso. A mí me asustó mucho, por eso lo compartí con ustedes la encuesta que hizo Hernán Banoli para Sentimientos Públicos, me asustó ver que un 35% de la población quisiera una nueva convertibilidad. Porque es un montón de gente la que se está cagando, en ese caso, en todas las pymes que cerraron, en todos los proyectos que se truncaron, en todo eso que se llevó puesto la convertibilidad. Barrios enteros. Vayan a San Martín, a Villa Lynch, vayan a ver los que eran los pulmones industriales de la Argentina, donde estaba la oportunidad de crecer, de ascender socialmente. En la fábrica se gana mejor. Lo sabe todo el mundo en el barrio. Se gana mejor que en el negocio, se gana mejor que en la escuela, y eso es lo que se llevó puesto el menemismo. Algunos me dirán, cambió el mundo, la globalización también ocurrió. Es cierto. Ahora, reivindicar la apertura indiscriminada de la economía, decir que eso es volver al mundo, cuando todo el mundo al revés, se está cerrando. Europa, Estados Unidos y demás están generando encadenamientos para generar laburo de calidad en sus países. Bueno, no es ni más ni menos que girar en círculos. Y eso me desespera. Me desespera porque no es que por no haberlo vivido, uno no conoce las realidades. Los países tienen historia y los que buscan borrarla justamente son los que quieren torcerla para su lado. Por eso, cada conflicto, como decía Rodolfo Walsh, cada conflicto nos lo quieren hacer empezar de vuelta. Cada situación, cada discusión, nos la quieren hacer empezar de vuelta y borrar la historia que es de la cual nos podemos nutrir para ir mejorando nuestra vida. Y lo peor, lo peor, es que estos consensos llevan al país, gane quien gane, hacia esos lugares. ¿A qué me refiero? A que ese 35% que quiere volver a la convertibilidad va a terminar logrando llegar hasta ahí de una u otra manera. Porque si no gana Milley, que es poco probable que gane, ese clima de época va a decantar en lo que haga otro candidato. Y eso tiñó esta campaña, porque el peronismo terminó eligiendo al más de derecha de los candidatos que tenía a la mano. Terminó eligiendo a Sergio Massa. Y también se derechizó juntos por el cambio. Porque podría haber sido, no sé, Larreta y Manes los polos en disputa en la oposición. Y no, son Larreta y alguien, mucho más a la derecha que él, como es Patricia Bullrich. Y claro, ese consenso es un consenso que cuando se apodera de la sociedad es muy difícil de frenar. Y al cual también contribuyó el peronismo con su posibilismo, su derrotismo, con no se puede hacer nada porque no da la relación de fuerza. Y claro, terminaste duplicando la inflación y dejándole la pelota picando en frente del arco a esos que quieren todavía sacarle una tajada más a los que ya se vienen ajustando en estos últimos seis años. Porque también ese consenso que se genera pierde de vista que va a ser imposible seguir ajustando a los que ya ajustaron en este último tiempo. Porque después del menemismo vino la recuperación kirchnerista, vino el crack de 2001, del que se quiere apropiar mi ley, diciendo que se vayan todos los políticos nada más, no los empresarios que se enriquecieron también, los jueces, todo aquello contra lo que gritábamos en 2001. Las embajadas, ese estilo de vida, esa exclusión. Bueno, ahora quieren recortar el 2001 y limitarlo solamente a una dirigencia. ¿Para qué? Para volver a hacer otro ajuste. Y esos consensos, como digo, se arman y cuesta mucho frenarlos. Y no es que porque haya consenso o que una mayoría o una primera minoría quiera ir para allá, haya que seguirle la corriente. Ojo, la democracia no es eso. Porque hay muchos que están buscando coordenadas para entender la realidad argentina en Europa, pero quizás lo que podamos encontrar para atisbar la Argentina que viene es otro país, un poco más lejos. Israel. De Israel venimos hablando poco, acá pasaron cosas, pero Israel viene protagonizando una especie de revolución en la cual miles y miles de personas salen a las calles a enfrentar la derechización de su gobierno. Claro, se instaló durante mucho tiempo un consenso en Israel de que el palestino era un enemigo, por poco no humano. Y se fue deshumanizando a ese enemigo mientras se maceraba el consenso derechista que terminó en la formación de su último gobierno. En el último gobierno encabeza Benjamín Netanyahu, que es un político de la derecha tradicional israelí, pero con todos los ultraortodoxos. Entonces se armó una especie de teocracia en donde, por ejemplo, los sábados ya no anda el bondi por una cuestión religiosa, en muchas líneas, en muchas ciudades. Y a los palestinos ya no solamente los bombardean, sino que van y les tapan los pozos de agua en un desierto. Van con un volcador de cemento y le tapan el pozo de agua que tiene una familia o una aldea para sacar agua y beber y no morir de sed. Ese consenso se apoderó de la dirigencia de Israel y la llevó a ese viraje ultra en estos últimos meses. Pero también terminó por crujir. Y por eso, en todo este 2023, hay movilizaciones de un millón de personas, de medio millón de personas. Hay pedidos del presidente al primer ministro para que frene la reforma judicial con la cual quiere ya prácticamente la suma del poder público. Hay planteos del propio Estados Unidos que le dice a Israel, che, vos no eras liberal, no eras democrática como nosotros. ¿Qué pasa que ahora querés atropellar a la Corte Suprema? Bueno, todo eso es un consenso que se apodera de una sociedad y la lleva a un determinado lugar. Y en los diarios, donde todavía se expresa una crítica, leí esta semana una opinión muy interesante que dice, un golpe por consenso sigue siendo un golpe. ¿Y saben qué? Incluso aunque quieran volver a la convertibilidad así, incluso aunque la ultraderecha construya con la derecha un consenso y empiecen a sacar leyes después de que asuma el nuevo gobierno, bueno, me parece que va a haber quilombo. Me parece que va a romperse ese consenso en la medida que se quiera agredir de vuelta como se agredió al pueblo, eso va a entrar en crisis en las calles. Y no me parece que estén agitando demasiado este fantasma en campaña los que van a salir realmente a la calle. O sea, no veo que haya un clima de amenaza. Pero sí me parece que late en los consensos que lee la dirigencia en la sociedad ese conflicto larvado. Porque por un lado hay algunos que, olvidando una parte de la historia, quieren volver a la convertibilidad, quieren volver a los años 90, añoran un cachito y se olvidan de todo lo demás. Pero también hay una mayoría todavía que quiere seguir teniendo salud pública, que quiere seguir teniendo educación pública y que no va a dejar que le vuelvan a tocar el culo bajándole el sueldo como se lo bajaron estos últimos 10 años. Hay consensos de los cuales no tenemos por qué participar, no tenemos por qué bancárnosla. Y por eso, no lo iba a decir, pero por eso voy a votar a la izquierda en estas elecciones. Por eso voy a votar a la candidata que vino acá ayer, a Miriam Bregman. Porque creo que aún cuando un consenso derechista se esté apoderando en general de la sociedad y se haya apoderado ya de la campaña, del menú que nos ponen el domingo arriba de la mesa, bueno, hay que expresarse en contra y advertir que no va a ser en el nombre de todos nosotros y de todas nosotras. Me dirán que eso es inconducente, que no suma, que la disputa es arriba, que es otra, bueno, cada uno hará su decisión, cada uno macerará con el cerebro o con el corazón el voto, como decimos en la grieta de hoy, pero contra ese consenso del ajuste sobre el ajuste me parece que hay que oponer algo claro. Basta, no se puede más, no nos podemos ajustar más.